Y mientras estamos hablando de educación, nos han solicitado por interno en varias llamadas, notas curiosas, ecuatorianos que se dedican a hacer manualidades, pero que llaman la atención, máscaras de terror. Aquí la tenemos preparada para ustedes. Su nombre parece salido de un cuento de hadas, pero su gusto se desvía de ello. Primero de periodista, pero desde pequeña me llamó mucho más la atención lo que eran los efectos visuales, los efectos de maquillaje. Para este trabajo, que es una prótesis de rostro, he utilizado específicamente espuma de látex. La prótesis de cabeza completa, que incluye el rostro y la parte posterior de la cabeza, está hecha de poliuretano. Son distintos materiales, pero los dos se utilizan una sola vez, porque esto se adapta exclusivamente al modelo, a la persona que se le saca el copiado. Me acuerdo una vez yo llevaba esta cabeza, la llevaba en una funda transparente, y la gente sí se alarmó en el bus, porque yo transportaba la cabeza como un tesoro. Se especializó en Argentina, donde ha tomado más de 30 cursos, y trabajará próximamente en su primer largometraje. Es una comedia negra, es lo que puedo adelantar, es muy interesante, los invito a que sigan la pista de la descorrupción. Devi Benítez, bien...